¿Qué significa realmente el error, problema con esta unidad? Si alguna vez has conectado una unidad USB o disco externo a tu computadora y te ha recibido con el mensaje, problema con esta unidad, probablemente te hayas preguntado, ¿qué hice para merecer esto? Tranquilo, no eres el único. Este error, aunque irritante, tiene una explicación técnica sencilla relacionada con un concepto llamado el dirty beat. Y no, no se trata de un beat rebelde que escuchó música punk y decidió sabotear tu unidad. El dirty beat, el chismoso de tu unidad. El dirty beat es como ese amigo que nunca deja pasar un error sin mencionarlo. Es un pequeño indicador dentro de tu unidad que básicamente dice, ¡Ey! Algo no se escribió bien aquí. Su función es señalar si todas las operaciones de escritura en la unidad se completaron correctamente. Cuando este beat decide activarse, significa que en algún momento desconectaste la unidad sin decir adiós. Hubo un corte de energía inesperado, como un apagón o un gato curioso que desconectó el enchufe. Windows tuvo un mal día y decidió colapsar mientras transferías archivos. Cuando detecta problemas, Windows muestra el mensaje de error, como si dijera, tenemos que hablar sobre tu comportamiento con las unidades USB. ¿Cómo reparar este error sin entrar en pánico? La buena noticia es que este error no es una sentencia de muerte para tu unidad, ni para tus datos. Windows suele iniciar un análisis automático para verificar y reparar cualquier daño. Es como una consulta médica express para tu dispositivo. Detecta problemas y los arregla en el momento. ¿Y si Windows no lo repara automáticamente? Bueno, aquí es donde tú entras en acción con una herramienta mágica llamada CHKDSK. No te preocupes, no necesitas un doctorado en informática. Solo sigue estos pasos. Abre el menú de inicio y escribe CEMD. Haz clic derecho en símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador, porque ser administrador siempre impone respeto. Escribe el siguiente comando y presiona. Enter. Reemplaza E con la letra asignada a tu unidad. Deja que la herramienta haga su magia. Tómate un café mientras esperas. Y con suerte, cuando vuelvas, tu unidad estará tan fresca como una lechuga. ¿Cómo evitar que el Dirty Beat te arruine el día? El Dirty Beat puede ser un poco dramático, pero puedes mantenerlo tranquilo con algunos cuidados básicos. Expulsa correctamente la unidad USB. Esa opción de expulsar de forma segura no está ahí solo para adornar el menú. Úsala. Es como despedirte de alguien. Si lo haces bien, todo queda en buenos términos. Usa un protector de sobretensiones. Un protector de energía no solo cuida tus dispositivos, también evita que el Dirty Beat tenga excusas para activarse. Además, tu computadora te lo agradecerá. No desconectes durante transferencias. Imagina que estás cargando algo pesado y te lo arrebatan de las manos. Bueno, eso siente tu unidad si la desconectas a mitad de una transferencia. Un poco de paciencia y todo se arregla. El mensaje problema con esta unidad puede parecer un pequeño drama tecnológico, pero no es el fin del mundo. Piensa en el Dirty Beat como el guardián molesto pero necesario de tus datos, siempre vigilante para que todo esté en su lugar. Si el error aparece, respira hondo, sonríe. Y recuerda que tienes herramientas como CIHKDSK para arreglarlo. Y si alguna vez olvidaste expulsar una unidad correctamente, no te preocupes. A todos nos ha pasado. Solo asegúrate de tratar mejor a tus USB en el futuro. Tus datos y el Dirty Beat te lo agradecerán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!